A mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ya donde voy ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ya donde voy ya te llevo